Ofrece, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebró tanto, una y otra vez. Hoy no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo en tu presencia, solo en tu mirada, me haces suspirar. Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, niño eternamente, niño eternamente. Digo, soporte, chingio, vecino Digo, eternamente Digo, impresionante Digo, soporte, chingio, vecino Digo, eternamente Digo, eternamente Digo, eternamente No tengo nada para ofrecer Hay nada que no te pueda sorprender Solo un corazón levantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me haces odenar Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar No hay nada que me enamore más 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 No hay nada que me enamore más